En su campaña contra el delito de extorsión adelantada por el GAULA de la Policía en la Plaza de Mercados Satélite del Norriente de la Ciudad, los efectivos de la institución policial conocieron de una llamada a un ciudadano al que le ofrecían un empleo a cambio de una consignación en efectivo de 600 mil pesos. Me dijeron que era imprescindible conseguir ese documento. Ustedes me dieron un número, me dan un número de otro señor que tengo que llamarlo para que él me consiga ese documento. Ya lo llamé hoy porque ayer he recibido dos llamadas y hoy he recibido ya dos llamadas otra vez de allá mismo. Entonces me exigen que tengo que dar 600 mil pesos y dar la mitad aunque sea porque le dicen, no, yo estoy sin trabajo y cómo hago para conseguir la plata. Entonces me dijeron, consígase 300, mándeme fotocopia de la cédula y ahí le hacemos todas las vueltas. El denunciante explicó que el puesto de trabajo ofrecido estaba en Rubiales y el cobro que se le hacía era para obtener el certificado de territorialidad de allí. Comenté el caso e inclusive me llamaron cuando yo estaba con ellos hablando, comentándoles el problema y ellos grabaron la conversación. El GAULA conoció la denuncia de este ciudadano y de inmediato inició la investigación respectiva.